Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. José Luis Ramírez, asignado como escolta de la familia de Mario Martínez Razo, exdirector de planeación y administración de la Secretaría de Seguridad Pública de León, fue ejecutado mientras se encontraba en el municipio de Irapuato. Derivado de este hecho, hoy, el secretario de Seguridad Pública de León, Luis Enrique Ramírez Aldaña, presentó su renuncia. Y es que la víctima se encontraba esperando a la esposa de Martínez Razo, mientras que ella era atendida en una estética ubicada en la avenida Ejército. Contra Martínez Razo hay un expediente abierto en la Contraloría Municipal. Como un acto de lucro y partidismo, calificó el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Román Cifuentes, al bloque de la paz conformado por la oposición para denunciar el aumento en homicidios y diversos delitos. El gobernador de Guanajuato, Diego Sino, los llamó el bloque de la muerte y señaló que hasta de Tabasco han buscado a Guanajuato para aprender de la Fiscalía. Ayer, Verde, Prima y Morena lanzaron el bloque de la paz, donde señalaron los nulos resultados en materia de seguridad. Por disposición federal, desde ayer, para abordar un autobús del Grupo Flecha Amarilla, los usuarios tendrán que presentar un documento oficial que acredite su legal identidad. El Grupo Flecha Amarilla mencionó sobre esta nueva disposición señalando a los pasajeros que podrán identificarse con su credencial, cartilla militar, cédula profesional o pasaporte. La iniciativa surge para contener a migrantes. La información completa la tienes en nuestro portal y quédate pendiente de todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta más información.